El último, sé que soy el último romántico, soy aquel que cuando da una flor sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano, si me amas. El último, el último romántico de un mundo, que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas, besándose en la plaza, no importándoles la gente, que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. ¿Por qué? Si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. ¿Por qué? Si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. ¿Por qué? Si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. ¿Por qué? Si ya son tantas cosas que vamos cambiando, no cambie el amor. El último, el último romántico de un mundo, que hasta se emociona al ver dos ejes que se aman, besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. ¿Por qué? Si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambie el amor. La 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 ¡Gracias!